Para nosotros es un placer este año, por segundo año consecutivo, poder estar en el inicio de la fiesta de Villaverde. Un grupo de Cono y Danza esta noche viene crecido aquí a Villaverde y viene con ánimo de haceros pasar un buen rato en el inicio de vuestra fiesta. Y yo en nombre del grupo quiero darle las gracias a la Corporación Municipal y con Félix a la cabeza del alcalde. Y decirles una cosa, que mientras ellos quieran y nos sigan invitando, nosotros vamos a estar aquí año tras año animándoles sus fiestas. Pues ya solamente, pues, en honor a su patrón os vamos a dar un... ¡Viva San Mateo! ¡Viva Villaverde! ¡Viva Villaverde! Venga, pues vamos a empezar la actuación y esperamos que os guste. ¡Viva Villaverde! ¡Gracias! 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 y con el pato La Baila Grandura me han enseñado Me han enseñado, pero me han enseñado con una compañera de paño pato de paño pato, de paño pato La Baila Grandura me pago con dos La Baila Grandurica me pago con dos Los amo goto, de paño pato De paño pato, de paño pato siempre está roto siempre está roto De ahí va que va una de ahí va que van dos de ahí va que van tres con las manos y el pie ¡Poné! ¡Execuoso! Te lo dejas dormir como quieres que te quiera. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá de mi cariño. ¿Te acuerdas cuando llorabas? Detrás de mí como un niño, detrás de mí como un niño. Todo bien tocado. Yo creo que la Isabel es, dijo que la María, que es la flor de la mujer, que es la flor de la mujer. ¡Ah, mi santia y bueno! Ya estamos la despedida, ya estamos la despedida, y la mía es la mejor. ¡Ah, mi santia y bueno! Hola. ¡Chiermen, con yo si tonere. ¡No se naughty amotada! ¡Chiermen, con yo si tonere, Nota iglesia, owners neo� se us queda de mí Para ven, para ten, vos os Tobias Queremos Palm надere cada día de mí Nota iglesia, juntos vez de ese mí Netan de Selfie, Netan de Selfie paypak convention en Cerro Dama vivir en Asamay Jesús, Dios, 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 Dios. Jesús, Dios, 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 Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!